Las autoridades de Broward están buscando a una pandilla de delincuentes que se llevó varias cajas de cerveza sin pagar en un negocio de Lauderdale Lakes. El robo ocurrió en la madrugada del jueves 11 de enero. En el video se ve a varios hombres que ingresan al local ubicado en la cuadra 300 de la avenida 33 del noroeste de Lauderdale Lakes. Dos empleados intentan impedir el robo, pero uno de los sujetos se empujó a uno de los trabajadores y los delincuentes lograron escapar. Cualquier información llame al número de actual crimen de Broward 954-493-8477.